Este fin de semana ha sido muy productivo para el Club de Natación San Roque. El sábado se celebró la segunda jornada Benjamín Alevín de la Federación Andaluza de Natación, en la que los nadadores sanroqueños continuaron su progresión de mejora y muchos de ellos volvieron a repetir entre los primeros puestos a nivel provincial. Hay que destacar las dos mínimas logradas para el Campeonato Andaluz por parte de Jorge Rojo. Además, el nadador Roberto Bernal participó en una prueba en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, consiguiendo la clasificación para el Campeonato Andalucía de larga distancia. Cubrió la distancia de 3.000 metros en un tiempo de 40 minutos y 42 segundos. Por último, destacar la notable participación de deportistas del club, más de una docena en la tercera carrera solidaria de la Inmaculada, celebrada en la línea. El resultado fue sorprendente, sobre todo en categoría infantil masculina, donde tres sanroqueños coparon el podio, Omar, Gonzalo y Petrus. Desde la directiva de la entidad se quiere felicitar a estos atletas y también a su preparador, Roberto Jiménez Sanz, por su gran trabajo.